¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, el juego que viene después de esto, después de hacer esta serie tan horripilante, créanme que va a valer totalmente la pena. ¡Oh, no! A ver... ¿A que sos alérgico? ¿Vamos a probar el calor? ¿Por qué pasó eso? ¡Ah! Ok... Al menos se pudo lograr algo. Oigan, ¿saben cuál es el problema acá con este juego? Literalmente... No te cargan los poderes. ¿Qué onda? ¿Por qué no me cargan los poderes? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! ¡Vamos de vuelta! ¡Ay! No calculo bien el timing. Timing... ¿Qué, qué, 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 qué... ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Por qué! ¡Por qué! Ok Al menos cargué todo Ay, no me acuerdo Cuáles son los poderes que hay que usar Para estos villanos Ah, jajaja ¿Saben qué? No me voy a arriesgar Vamos a usar Google Chrome Vamos a usar Google Chrome ¿Cómo se llama esto? Megaman Ivas Albus's Wigandness A ver, Goldman Lightning Bolt Spaceman, ¿dónde estás? Magic Guard Ok, vamos con la Magic Guard Todavía queda Ok Eso Muy bien, muy bien Vamos Toma, la perro Chamaco perro Ay, no ¿Cómo haces para avanzar acá Si no tengo más poder? ¿Hay que esperar a cargar? No me jodas, en serio Ojalá Yo creo que has dejado déjirme Ni en lo ocasions Cuando has dejado Descubre Poder Ni en止 Y así vamos a estar 500 horas, ¿verdad? O sea, no tengo ningún problema en que se cargue así todo, pero... No, 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 no... Ok. Poquito a poquito, suave, suavecito. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a usar a Eddie, ya que está estúpido e infeliz. Pero, ¿para qué me das esas estupideces si no me hacen falta? Ok. Creo que ahí estamos bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Uf! Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo menos... ¡Ay, no! ¡Ja, no puede ser! A ver, ¿quién sigue? ¡Este! Este era el copy, ok. Primero que todo, vamos a vencerlo con... ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Tómala! ¡Bien! ¡Ay! ¡Me están llamando por teléfono! ¡Ahí terminó! ¡Ahí terminó la llamada! A ver, vamos. ¡Por Dios! ¡Ay, gracias! Por lo menos se dignaron. Ah, bueno, en realidad es lo que yo había comprado como consumible. ¡Tómala! Ok. ¿Qué sigue? Oh, el pirata. ¿Sabes que no me acuerdo haberlo vencido a este? ¿Cuántos meses que no lo juego? A ver, que el pirata es alérgico a... Eh... Waveburner. Waveburner. Ah, sí, es este. Onda de calor. Ok. Bueno, tengo la... Gracias a él, tengo el... El... La... Mina. Oh, oh, no. A ver, a ver, a ver. Tómala. Bien. Eh, para eso servía el beat. Ok. ¡Ay, no! ¿Por qué pensé que ahí estaba? No. Bueno, al menos terminamos ahí. Ok. ¡Ay! Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quién sigue? Tenguman. ¡Ah, no! Es este. ¡Ay, no! ¿Cuál era la debilidad de este? ¿Por qué tengo que volver a hacer esto? Eh, Ice Wall. Ok, ok. ¿Dónde está el Ice Wall? Ahí está. ¡Tómala! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh, dios! ¡Ya termina este juego! ¡Ya termina! ¿Por qué siempre sufro con los Mega Man? Pero no, este tiene algo. Tiene algo que lo hace más injusto de lo normal. ¡No! 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 Ok, vamos de vuelta. ¡Hop! ¡Hop! ¡Oh, no puede ser, hermano! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Ahora sí! ¡A grabar! ¡Como imbécil! ¡Como imbécil! ¡Sí! ¡Grita imbécil! ¡Ay, no! ¡Oh, no puede ser, bro! ¡Bro! ¡No! ¡Cómo puede ser que me saque tanto! ¡Cómo puede ser tan pedorro el poder del hielo! ¡Es pedorrísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira las granadas! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué hice? ¡No puede ser! ¡Bola! ¡No puedes ir, chabón! ¡Ay, no! ¡Y eso que tengo el escudo! ¡Ay, Dios! ¡Pero cuánto tiempo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Pero volumen! ¡No puede ser! 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 ¡Ahora tu amado! ¡Que niña! ¡Temprende que te pude de la puerta delante! ¡Ahora tú no vas a poderla! ¡Me puede creerlo! Vamos de vuelta. ¡No! No, no! ¡No pagues! ¡No puede! ¡No puede ser cualquiera! ¡No puede ser! 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 Tengo la carta de Tengu Blade. ¡Ah, y no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes ir, bula! ¡No puedes ir, bula! ¡No puedes ir, bula! Ok. Ok, ok, ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡No puede ser, bula! ¿Pero cuántos sacan esto de desgraciados? ¡Pucha, que lo tiró de la remil pata! ¡La conferencia, boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tómala! ¡Tómala! Lo vencí al final con el Megabuster. No entiendo nada. ¡Tómala! Ok. No puede ser. Encima, loco. Ya terminamos el juego. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen los japoneses contra el querer vivir? ¿De verdad? No me acuerdo nada de este. El de la Tierra. A ver... Remote Mine. Ok. Remote Mine. Defense Unodo Villa. Contra a la Tierra. Seguire. Kleiner tiene más. Seguire. 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 ¡Suscríbete al interior de la Tierra! No puede ser, bola, no puede ser, 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 no, no voy a, no, eh, chicos, de antemano les aviso que este juego, de verdad, de verdad, que si no juego el, el Ron de Bass en algún momento, sepan entender, este juego pudo conmigo, pudo conmigo, pudo con mi paciencia, pudo con todo, ok, vamos de vuelta, oh, por dios, me había olvidado de eso, ay, dios, pero para, pero, chabón, es una, es una macana esto, de verdad, que no se entiende que, que, por qué me está yendo tan mal, ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios! ¡Extraño Mega Man 3! ¡Extraño Mega Man 3! ¡Oh, no! ¿Cómo haces para librarte de eso? ¡No! ¿Cómo haces para librarte de eso, hermano? ¡Por favor, te lo pido! Me muerdo la mano de tanto estrés, de verdad. ¡Jodeme! ¡Jodeme entero! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muérete! 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 ¿Quién sigue? ¡Tenguman! ¡Tenguman! ¡Qué! ¡Uy! 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 ¡A ver! ¡Espera! ¡Ay Tenguman! ¿Dónde estás? ¡Spray Drill! ¡Ok! ¡Vamos de vuelta con el Spray Drill! ¡Eso mismo! ¡Ok! ¡Bien! ¡Tómala! ¡Este creo que va a ser el más fácil entonces! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mirá vos! ¡Toma la gira! ¡Toma la gira! ¡Toma la gira! ¡Toma la gira! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡Esa Willy Machine! ¡No es Canon! ¡No es Canon! ¡Ja ja ja! ¡No es Canon! ¡A ver! ¡Remote Mine! Diablos! ¡Ya! ¡Anda a conseguir al ángulo! tener más de estas porquerías de verdad que no, no se puede ok, y el otro Magic Card ok, a ver vamos a darle con la mina que eso es lo que quiere quiere que les dé unas minas por eso tanto alboroto con Willy ay si están viendo ya que tengo infinito de esas cosas me importa un bledo tómala quiero terminar esto ya ya oh dios oh no oh no vamos 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 pit vamos pit pero la pucha que lo tiró vamos de vuelta ay no vamos 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 por favor tómala donde está la Magic Card ahí está vamos 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 ay dios vamos ay no ay no 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 por qué no puedo vencerlo ahora jajaja no chupa un huevo ya todo de verdad si nadie está viendo hasta cada día en play ya pues al diablo quiero terminar este Dark Souls una vez por todas ok oh no oh no oh por dios ay no pero por favor toma la Willy de porquería no no mátalo 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 por favor mátalo bienvenido Megaman tuit tuit dice el beat wow dice Rush ese es nuestro Megaman bien hecho Megaman qué te pasa por qué esa cara si hubiera luchado mejor sí la verdad que sí Megaman podría haber salvado a King qué eso es lo que te preocupaba Rol tiene algo que te hará sentir mejor toma Megaman es una carta para ti ¿quién lo envía? mira la marca la reconoces ¿verdad? la carta dice lo siguiente Amiga Man peleando contigo comprendí que estaba equivocado pretendo expiar mis crímenes hacia los humanos que aterroricé tanto tiempo hasta el día que vuelva su confianza en los robots trabajaré por la humanidad si volvemos a vernos espero que sea como amigos y no enemigos King King está vivo ¿qué clase de aventura se emprenderá King ahora? fin CDs encontrados 22 ok encima ¿querés que te encuentren los CDs? este es el peor juego de Megaman lejos 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 de verdad bye y Buzz bueno vamos a ver cuando jugamos con Buzz adiós lejos otra ¿verdad? chau la 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 la